En la Argentina, los liberales siempre llegaron al gobierno de la mano de las dictaduras militares. Con las consecuencias que todos conocemos. Pero ahora el liberalismo tiene su propio candidato en el partido oficial. Para frenar este proyecto antinacional, es necesario fortalecer la unidad popular. En defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social. Partido intransigente, la izquierda nacional en el frejuspo. Menem preside.